Durante esta noche, a raíz de la denuncia efectuada por vecinos del sector Cerro Grande, y gracias al rápido autor de nuestros carabineros de la prehistoria Cuauhtimbo, se logró la detención de un hombre adulto de 29 años, quien habría sido el autor del homicidio de un hombre adulto de 28 años, ambos de la nacionalidad chilena. Es la hora de ser presente que esta persona detenida mantiene 8 reiteraciones por diferentes delitos, entre los cuales se destacan tallos simples, receptación, vecinos menos graves, entre otros. Este detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.